Estudio Ciencias Políticas de la Carlos III, del CASBI salí con las ideas muy claras de cómo hacer monografías gracias al programa de diploma, sobre todo el tema de bibliografías y de encontrar buenas fuentes. También me ayudó en tema idiomas, salí como nivel de inglés, alemán y un poquito de chino. En un futuro me gustaría ejercer carrera diplomática. Gracias por ver el video.